Hola a todos, bienvenidos a Lili y Salud. El día de hoy vamos a hablar de el déficit de atención y el paracetamol. Un estudio recién publicado en JAMA Pediatrics o el Journal American Medical Association demostró que las mujeres que toman paracetamol, también llamado acetaminofén, durante el embarazo, tienen más probabilidades de tener un hijo con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En un reciente estudio clínico sobre el paracetamol, se concluyó que este popular fármaco no fue efectivo para el dolor lumbar y no proporcionó un alivio clínico significativo del dolor de osteoartritis de la cadera o de la rodilla, mientras que cuadruplicó el riesgo de daño hepático. En conjunto, los resultados de todos estos análisis cuestionan aún más si este medicamento todavía debería estar en el mercado de venta libre. El paracetamol es el analgésico y antipiréptico más común en los Estados Unidos. El paracetamol bloquea los mensajes de dolor que van al cerebro porque detiene un químico que se llama prostaglandina, causante del dolor y fiebre, pero no ejerce una acción antiinflamatoria o terapéutica significativa. El paracetamol es muy pesado para el hígado. En enero del 2011, la FDA pidió a los fabricantes de fármacos que contienen paracetamol que limitasen la cantidad a no más de 325 miligramos en cada tableta o cápsula. Esto fue antes del 14 de enero del 2014. Esto para proteger a los consumidores contra el riesgo de daño hepático grave que puede resultar de tomar demasiado paracetamol. Un promedio del 40% de los usuarios regulares de paracetamol muestran signos de daño hepático. El paracetamol disminuye la cantidad de desintoxicantes y el antioxidante glutatión en el hígado. Cuando el paracetamol se combina con bebidas alcohólicas u otros compuestos tóxicos para el hígado, incluyendo otros medicamentos, sus efectos negativos en el hígado se multiplican. De ninguna manera debe usarse en personas con insuficiencia hepática y dado el estrés que experimenta el hígado durante el embarazo, no es prudente usarlo mientras se espera un hijo, tanto para la madre como para el feto en desarrollo. El paracetamol es a menudo el fármaco de elección en los niños para aliviar la fiebre. El paracetamol agota los niveles de glutatión no solo en el hígado, sino también en otros tejidos y definitivamente no debe usarse en personas con asma. Cada año el paracetamol causa más de 100.000 llamadas a centros de control de envenenamiento, 50.000 visitas a la sala de emergencias, 26.000 hospitalizaciones y más de 450 muertes por insuficiencia hepática. Además, el uso regular de paracetamol está relacionado con una mayor probabilidad de enfermedad de Alzheimer, infertilidad y pérdida de audición, especialmente en hombres menores de 50 años. Con los resultados de este estudio y con otros, es claro que debemos mantenernos alejados del paracetamol, sobre todo a las mujeres que están en embarazo. En cuanto a las alternativas al paracetamol durante el embarazo, es mejor usar el jengibre. Varios estudios han demostrado que el jengibre produce resultados positivos en una variedad de problemas gastrointestinales, especialmente aquellos relacionados con las náuseas y los vómitos. En lo que respecta al dolor y la inflamación, docenas de estudios clínicos han demostrado este estudio apoyados en resultados positivos en diversas formas de artritis, dolor lumbar, crónico, dolor muscular y menstruación dolorosa. El jengibre en polvo, el té de jengibre o un jugo de jengibre fresco agregado a cualquier fruta fresca o jugo de vegetales es una opción mucho mejor para tomar en cualquier momento, pero especialmente durante el embarazo. También cuidemos nuestros niveles de glutatión. El glutatión es importantísimo en la protección de la función celular. Cualquier factor que agote el glutatión va a alterar el desarrollo adecuado del organismo. Además del paracetamol, conocido regularmente como acetaminofén, los siguientes factores pueden agotar el glutatión. Plagicidas, herbicidas, metales pesados como el mercurio, plomo, cadmio, cobre, etc. Alcohol, acetonas, disolventes de limpieza, quitamanchas, la exposición a rayos X, campos electromagnéticos de radiación ultravioleta, entre otros. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres amados. Mantengamos arriba nuestros niveles de glutatión con una dieta rica en frutas y verduras frescas. Son una rica fuente de fitoquímicos y nutrientes antioxidantes que evitan que se agote el glutatión y ayudan a mantener altos niveles en las células. Haciendo estas cosas viviremos bien con Lili y salud. Gracias por ver el video. Si les gustó, denle pulgar arriba, compartan con sus amigos, escríbanos sus preguntas, suscríbanse a nuestro canal, síganos a través de Facebook, Twitter, Instagram, nuestra página web www.greenapportsnutrition.com para que juntos aprendamos cosas nuevas.